Actor, humorista y productor de televisión, su éxito en el arte dominicano abarca tanto la pantalla chica como el cine. Estamos listos para conversar con él. Es Fausto Mata en Buena Noche. Gracias vos, un amigo, un hermano, un príncipe, un artista completo, Fausto Mata. Buena noche Mata, ¿cómo está? No, bendiciones, mi hermano, tú sabes que se te quiere mucho. ¿Cómo está ese Santiago? Santiago, bueno, estamos asustados aquí. Estamos asustados, pero estamos buscando soluciones paso a paso. Esto no está fácil, esto no está fácil. Ni los nietos me saludan con besos. Esto está de madre. Y cuéntame, Fausto, ¿cómo está pasando estos días de cuarentena? Bueno, tú sabes que estamos trabajando mucho porque estamos haciendo precisamente una serie que se llama Amor de Cuarentena, dirigida y escrita por Villalobos. Seguimos haciendo Boca de Penos Unchor en su nueva temporada, ya con el elenco reducido. Seguimos en la opción en 13, en Digital 13, en Telecentro. Y seguimos haciendo trabajitos ahí, mientras tanto, en lo que preparamos todo. Y hasta ahora tenemos ya una actividad aquí en Puerto Rico, en noviembre, Dios mío y diante, si ya la pandemia nos permite levantar un poquito las sanciones o las restricciones que tienen que ver con el acumulo de personas para estar allá en Puerto Rico. Pero lamentablemente esto ha sido una desgracia para los artistas que vivimos, que vivimos de compartir nuestro arte con el público en general. Muy bien. Fausto, ¿hasta dónde podríamos marcar lo difícil que ha sido para nosotros, lo que trabajamos en los medios? Tú como artista, tú como libretista, tú como comediante, como productor. El esfuerzo que se hace para llevar a la pantalla lo poco o lo mucho que se puede hacer. ¿Hasta dónde es el sacrificio, tú entiendes? Mire, el sacrificio es terrible porque, mira, no quiero pecarle el discreto, pero te puedo decir que yo estoy trabajando prácticamente con un 25% de mi equipo de trabajo porque tú sabes que con estas suspensiones de las empresas, porque las empresas se cuidan, comienzan a suspender tanto editores, camarógrafos, luminos técnicos, actores, maquillistas. Entonces tú tienes que trabajar con lo mínimo. Y yo no había pasado nunca en mi vida una situación como esta. Yo te puedo decir ahora mismo que yo estoy ganando, en cuanto a televisión se refiere, un cuarto, un cuarto de lo que gano y con ese cuarto tengo que sobrevivir. Y lo que me ampara es lo poco que he podido acumular a través del cine, a través de algunas promociones que hago, algunos de los intercambios que hago con empresas. Pero si hubiese sido o si hubiese estado simplemente viviendo la televisión en estos momentos, hubiese tenido que pedir mi liquidación y quedarme en mi casa. Ha sido una catástrofe a nivel de recibir, recibir con que uno pueda vivir para mantener a su familia. No sé hasta dónde llegará esto. La ley ampara a las empresas, a eso, a las suspensiones. Y te digo que de un elenco de 12 personas, yo estoy trabajando con un elenco de cuatro, básicamente. Y es un abuso porque eso tienen que empujarme a un programa de dos horas, tratar de hacer por lo menos 15 comedias y tú sabes que eso es un desgaste. Sí. Y es un esfuerzo extraordinario. Y por la cuarta parte de lo que yo me gano. Tú que eres un hombre de las tablas, que viene con la educación de hacer las cosas bien. Yo respeto mucho a los hombres y mujeres que trabajan, que pisan las tablas con el criterio que lo hacen. Eso es lo difícil que es hacerlo. Y por ende esto se encarna cuando gente como tú va a la televisión. ¿Qué tan difícil se le hace a usted de cuatro o cinco personas hacer una comedia y mirarse a los ojos y tener el repentismo para que no sea lo mismo que dijiste en la primera, en la tercera, en la cuarta o en la quinta? ¿Cómo logran esa filosofía de criterio y de lírica para que las comedias sean totalmente diferentes? Bueno, mire, algunas veces tenemos rosas con los mismos guionistas o libretistas del programa. Porque ahora tenemos que reinventarnos. Al tener un equipo más reducido, tenemos que ser un poquito más creativos. Y eso conlleva a tener esos roces con los guionistas que se sentían como trabajando con un elenco de nueve. Por ejemplo, el que hacía un gay, ya nosotros teníamos quien hacer gay. Pero ¿qué sucede? Que el gay está suspendido. Entonces tenemos que tomar de la mano a una persona y ser persona en lo que era también. Tener que asumirlo y ponerlo o hasta yo, que generalmente no me gusta hacer papeles de gay, no porque yo soy homofóbico respecto a la comunidad gay, sino que como no me queda bien, como no hago papeles de borracho, porque no me queda bien, aunque yo, mira, me doy mi traguito, pero no me quedan bien los papeles de borracho. Me quedan mejores realmente, pero no me quedan actuándolos. Entonces es un poquito difícil. Estamos puestos arriba y tenemos que tener una reinvención. Tenemos que ser más tolerantes uno con otro. Esta cuarentena ha provocado que seamos tolerantes no solamente con los equipos de trabajo, sino también con las familias, las personas que conviven, que tenemos que mantenernos ahí, ya que muchos de nosotros estamos, o varias de las personas con las que nos relacionamos, estamos suspendidos. Tenemos que convivir con esas personas. Lo que está pasando en la televisión, esto es una apuñalada trapera, como se dice. Sí. Una estocada a la gente de la televisión. Y también quiero hacer una queja a través de ti, cocodrilo, que bueno, estoy contigo. Te quiero mucho. Me siento feliz, que te siento en salud. Amén. Tú sabes que tú eres mío. Y tú eres mío también. Y soy una persona de Santiago porque hasta que mucho soy, porque mira, guau, mira. Es difícil, es difícil. Pero las empresas en estos momentos yo creo que deben tener un poquito más de creatividad. Porque, ¿qué sucede? Que hay muchas empresas que están retirando las promociones de los programas, pero caramba, tienen que ser un poquito más abiertos mentalmente y calculen que las personas están más tiempo en sus casas a la hora de que a partir de las 7 de la noche todo el mundo tiene que estar en sus casas. Por favor, coloquen sus productos, coloquen sus servicios en la tele, porque es el único medio que tiene un filtro. Porque la red, a pesar de que se ha quedado, como se dice uno, con el perreo de las promociones, pero no hay nada más seguro que la televisión, porque la televisión inclusive está subiendo a demanda, está subiendo a filtros, está subiendo porque no todo el mundo llega a la televisión. Pero las personas que tienen empresas, que tienen productos, que tienen cosas, bienes y servicios, que los pueden publicitar, han decidido algunos, por ejemplo, en mi caso, y en el caso de gente que me atañen dentro de medios pequeños, de sacar sus promociones, creo que es una idea un poco ingenua, para no ser estúpida, porque no quiero ofender a los patrocinadores, porque yo entiendo que mientras más personas estén en sus casas, van a estar viendo mala televisión. Tú sabes que hay muchos medios como Netflix, como Premium, ya hay gente que está cansada de ver la misma película, porque no se van, ahora mismo no están colocando tantas películas como para saciar el paladar de los latinos. Y la gente está viendo un poquito más la televisión dominicana, entonces yo creo que es el momento de que si usted tiene que colocar algún producto, lo puede hacer ahora. No recoger todo, y ahora mismo todo lo que está en televisión está marcando muchísimo, pero la gente tiene sus casas. Eso es así, y yo te apoyo en lo que está expresando 100%, la televisión nunca va a ser sustituida, jamás. Nunca va a ser sustituida, jamás. Eso es así. Jamás. Fausto, mira, el día pasado... Hablando a la gente que hace redes, pero en las redes entra cualquiera, todo el que tenga un celular y todo el que pueda hacer una cuenta, entra cualquiera, pero la televisión no entra a todo el mundo. Porque la televisión es un filtro, y a pesar de que se nos van alguna vez las bocas, las palabras, a ti mismo, el cocodrilo, pero cada vez que tú sueltas tus rafagazos, todo el mundo... Gracias, Fausto. Gracias, Fausto. Porque nosotros somos auténticos. Humano. Nosotros somos personas falsas. Humano. Nosotros hablamos de lo que sentimos. Y si la gente quiere personas que sean hipócritas en la televisión, en los medios, bueno, puede irse para las redes, que hay mucha gente que hace eso, pero nosotros no. Nosotros si está haciendo calor, lo decimos. Si se está robando, lo decimos. Si entendemos que se está violentando nuestro patriotismo, lo decimos. Entonces, eso vale mucho. Hay gente que no entiende eso. Bueno, mira, Fausto, en estos días yo pude percibir que un jovencito fue a pedirte, y con el respeto a tu familia, a tu salud, tú no cediste a la petición que él quería. Muchas personas piensan que porque uno sale en televisión y porque uno es figura de televisión, uno es de cristal, no tiene sentimiento, no tiene actitud. Yo respeto esa actitud y la actitud de cualquier ser humano. El hecho de que Fausto trabaja en televisión, sea hombre de teatro, de película, de comedia, de producción, eso no tiene que ver que él tenga que venderse de la forma que usted entienda. Él tenga que sacrificarse a él mismo y, por ende, sacrificar a su familia. ¿Cuál es el problema con esta situación? Mira, yo creo que la mediocridad de una gran mayoría, porque no voy a decir que todos, lo que pasa es, cocodrilo, que muchos nacen líderes, otros nacen seguidores. Gente acéfala que le caen atrás a lo viral. Yo no me voy a arriesgar, hábleme cristal, con nadie que no tenga su mascarilla, porque hay una publicidad masiva y nosotros somos abanderados de eso, masiva de que debemos protegernos, que debemos exigirle a todo el mundo su mascarilla, que debemos exigirle a todo el mundo mantener ese haciado que su jabón, que su cosita, y dentro, a medida de la posibilidad de mantenerse en sus casas, si no están haciendo algo que sea vital. Este niño está en la Lincoln, en la Lincoln con Bolívar. Todavía está ahí, porque lo que me critican, no han ido a retirarlo, a llevárselo para su casa y mantenerlo y educarlo, y darle todo lo que necesita el niño, porque yo puedo bajar el cristal y darle 500 pesos, pero yo te aseguro a ti, cocodrilo, que los 500 pesos que yo le de niño no le da para sobrevivir ni para hacerse millonario, le da para levantarle la voluntad para quedarse ahí y seguir siendo un parásito. Ese niño es un parásito social. Y tú dirás, guau, Fausto, qué cruel eres. No, los crueles son los padres que permiten que un niño en medio de una pandemia salgan sin conocimiento de protección para la calle, porque hay mucha gente que creen, como los motoristas, que se colocan el casco, en el codo, y creen que ya por eso están protegidos. ¿Animales? El casco va en la cabeza, la mascarilla va en nariz y boca, y si es posible, si está en sus quiquisitos, póngase unos lentes, porque está demostrado que se pega por los ojos la vía de la naceal y por la boca una tos. El virus es un poquito pesado, pero manteniendo cierta distancia. O sea, tengo el niño a quemar ropa en el cristal y no quiero bajar el cristal y le hago señal al bebé que se ponga la mascarilla para ver si puedo, en determinado momento, va, un poquito de gritar y decirle a mi hijo, mira tal cosa, mira, agarrar algo aquí. Pero no estoy haciendo nada, simplemente estoy fomentando que el niño siga ahí. Te apuesto a ti que ese niño seguro ha recibido alguna ayuda de 60, 5, 20, por lo menos de 500 personas. Esas monedas que le están llegando a ese niño fácilmente pueden estar contaminadas. Entonces yo estoy accionando con un niño que ha tenido contacto con 500 personas, más o menos, vamos a decirle así, porque en esa calle cuántos carros nos cruzan. Entonces yo, que tengo mis niños aquí que me visitan en mi casa, en mi apartamento, que en ese momento lo tenía, yo no puedo arriesgarme, di que porque estoy colaborando o porque le estoy haciendo el bien a un conjunto de Come M que me siguen para joderme mi maldita vida, di que hoy no le abro el cristal. Yo siempre doy la dirección. Está en la Bolívar con Lincoln, se pueden llevar el niño para la casa. Y cuando ustedes estén en sus casas, me avisan si quieren que yo le contribuyo algo y yo se lo puedo mandar. Pero es de Ketaki, en estos momentos. Es de Ketaki. Que tengo familia. Yo tengo tres familias, cocodrilo. Tengo a mi papá que cogió el COVID y gracias a Dios superó eso, gracias a Dios. Tengo a la mía porque estoy viviendo en pareja aquí en mi casa. ¿Cómo? Y tengo la ex familia mía con tres niños en la República de Colombia allá. Entonces tengo tres familias y estoy cobrando un cuarto, un cuarto de lo que me gano en Telemicro. Y con eso, más lo que me gané, porque no creo que me estoy ganando porque el cine está parado. Con lo que me gané, estoy tratando de sobrevivir. Dime tú, cocodrilo, si yo me enfermo por una, por llenarle los ojos a un grupo de Come M. Dice, ay, no, déjame abrir mi cristal. Y me enfermo yo, enfermo mi familia, enfermo todo el mundo. Me quedo aquí, me suspendan del canal. ¿De qué vivo, cocodrilo? Óyeme, cocodrilo. Sí. En estos momentos, a mí no me importa lo que piense la gente. Yo estoy en pandemia. Usted, yo le desagrado porque yo no le di nada de niño. Mire, no me siga. Yo tengo 800, 840 mil, no sé, 845, casi 900 mil, 900 mil seguidores. Cocodrilo, le pido a todo el que yo le desagrado de todo corazón que me deje de seguir y yo te apuesto a ti, cocodrilo, que mañana, yo no estoy en 100 mil personas, voy a estar inclusive aumentado, aumentado porque yo tengo la maldita razón, cocodrilo. Yo no abro mis redes para decir cosas que no sean razonables y les recomiendo a todo el mundo que no le bajen cristales ni al niño, ni a vieja, ni a nadie, ni al papá, ni a nadie, porque esta enfermedad es real. Esto no lo estamos haciendo nosotros, no lo estamos diciendo nosotros, lo estamos diciendo cuestiones internacionales. Entonces, no se arriesguen. Eso es así, eso es así. Mire, yo tengo un compromiso con mi familia. Yo estoy aquí en el canal ahora por ti y por una entrevista con una doctora que tengo. Si no, ni paso por aquí. No, oye, si no, ni paso por aquí. Es que debo de cuidarme. A mí me lo escriben en letras china y me da. Y si me da, me fui. Con el olor me da y me fui. No tengo reserva, me fui. Tan bueno que era semana y media. Pasaron diez días, se fue y cocodrilo. Este tipo era un caballo en televisión. Y que no se olvida de ti. Y se olvida de ti en un mes, en dos meses. Mira ya, son pocas las gente que mencionan a Freddy Velasco. Son pocas los que mencionan a Milton Peláez. Son pocas las gente que mencionan a Pololo. Son gente que mencionan a Corporal. Óyeme, que se murió, se jodió. No, entonces nosotros lo que tenemos es que prevenirnos. Otra cosa. Porque nosotros tenemos mucha gente. Yo soy una empresa. Amén. De mí come boca de penos un show. De mí come la opción. Y yo no puedo enfermarme en estos momentos. Y llevarle a mis compañeros que tenemos lamentablemente que trabajan sin mascarilla. No hemos hecho algunas veces la prueba, pero nunca se sabe quién la tiene y quién la tiene. Porque hay gente que son asintomáticos, que no se les sienten los síntomas. Y uno no sabe si uno tiene o no. Uno tiene familia. Y por una imprudencia que no del niño. Lo del niño es una irresponsabilidad de los padres. Es una irresponsabilidad de las fuerzas policiales que lo que hacen es apostarse frente a los colmadones. Cerrar los colmadones, cerrar los negocios, cerrar todo. Pero no recogen los niños que están en la calle sin mascarilla o sin la debida protección. Y además, en definitiva, los niños no tienen que estar en un tiempo como este de pandemia en la calle. Donde todo el mundo sabe que los científicos han dicho que los niños son los principales propagadores. Porque no tienen síntomas que pueden enfermar a un viejito. Pueden enfermar a una gente vulnerable con azúcar. Una gente vulnerable con presión alta. Una gente vulnerable con cáncer. Óyeme, un niño es letal con esta enfermedad. Porque ellos inocentemente se te acercan y no saben ni tienen conocimiento de condiciones de cuidarse con la mascarilla. Y hay que ver qué mascarilla le ponen a esos niños que están pidiendo. Es un pedazo de panty de la abuelita que se lo ponen ahí. Que eso no protege nada. Entonces la gente quiere que uno abra sus cristales, se arriesgue. Porque hay que ver los niños. Óyeme, yo me gano mi dinero con bastante sacrificio. Yo duro un mes y medio, dos meses y medio. Tengo que viajar, coger vuelos. Yo soy una persona temerosa de los aviones. Salir, levantarme temprano a producir programas de televisión. Que en estos momentos estoy en como en tres programas. Para trabajar y hacer joder con redes. Para yo de que agarrar todo ese sacrificio que yo he hecho y cuidarme. Para yo ver un cristal con una gente que no ha sido ni siquiera, ni su familia ha sido responsable para tenerlo en la calle. Para yo de que bajar y pasar una baña y yo adquirí una enfermedad. Que la postre me lleve a mí a la maldita rueda. Es verdad, mira Pauta. Y de todo eso lo más preocupante es, de verdad que sí, dejar una mujer joven y buena moza como tú tienes. Eso es lo que ha pasado. Mira Pauta. Sí, me ha tocado una bella dama que me ha decidido. Bueno, no sé, parece. Yo no la he llevado a un oculista porque debe ser ciega. Déjala así. Que si son negros como yo. O loca. Tampoco la llevo a un psiquiatra. Déjala así. Ella llamada Paola Mejía que me quiere, que estamos juntos. Esta pandemia ha servido. Algo positivo tenía que tener esta pandemia. Y aquí estamos cuidándome mucho. Estamos tratando de reinventarnos porque ya el mundo cambió. Parece que el mundo cambió. Todo el mundo tiene que cuidarse. Nos vamos a tener que cuidar para el resto de nuestras vidas. Porque ahora mismo no podemos montarnos en un avión. Aunque digan ya está controlada la pandemia. Porque eso es como enfermedad de que la gente cree que se erradicó. Pero vuelve y repolla. Por otro lado, miren China. Que después que se decía que estaba erradicada, comenzó y hubo otro brote. Es mantenernos cuidándonos. No abrirle cristal a nadie. Protegerse. Y más nosotros que llevamos el entretenimiento al pueblo dominicano. Nosotros no queremos más nada. Nosotros no entramos en sus hogares a través de su televisión o a través de su celular. Para hacerle la vida imposible. Pero a mí lo que me da pique. Que mucha gente no sabe discutir con argumentos. Lo que sabe discutir ofendiendo. Cuando vienen y me dicen a mí, dicen. Ese come M. Ese vino de un barrio. Todos vinimos de un barrio. Hasta el presidente de la república que vino de San Juan. Lionel Fernández Reina quedaba en un cepillito en Villajuana. Y ahora es dueño de la Fungló y que ha sido presidente. Todo el mundo ha venido de abajo. Lo que pasa es que a los humildes como nosotros. Gente que sabemos lo que está pasando. Y estamos muy cerca de la gente. La gente no quiere que nosotros avancemos porque le interesa. No a todos. Le interesa que nosotros lo mantengamos pasando hambre. Pasando corugía. Que cuando llueva el río no esté inundando. Porque ellos necesitan dentro de su interior. Que nosotros estemos de igual a igual. A pesar de que seamos famosos. Pues no. Nosotros vamos a seguir progresando. Pues no. Si ese es su dolor que nosotros sigamos progresando. Creciendo. No solamente nacional sino también internacional. Y que va a pasar la pandemia. Estamos en Netflix con la película Cuartito. Desde que pasa esta pandemia estamos en Puerto Rico. Con tanto con mi hermano. Pues no. Y un servidor. Desde que pasa esta pandemia estamos en Toronto. En la exhibición de otra película. Aquí mismo estamos en una película con Bob Group. Que se llama Malos Padres. Con San Veroso. Desde que pasa esta pandemia comenzamos a rodar en noviembre. Tengo mediante con otra película. Con la misma gente de Bob Group. Desde que pasa esta pandemia. Venimos con la primera película. Para un personaje de redes. Que se llama Carlos Trama Barriá. Que pidió mi colaboración. Y ahí estamos. Y estamos echando para adelante. Al que le duela eso. Mis redes están ahí. No me sigan. Mire, mis hijos, mi familia. Todo el mundo. Mire, se lo va a agradecer. Yo no necesito gente enemiga en mis malditas redes. Yo necesito gente que me sigan. Que me quieran. Que aprecien el sacrificio que estoy haciendo. Porque este maldito negro que está aquí. Está saliendo para la calle a hacer comedia. Arriesgándose a coger esa maldita enfermedad. Para que usted. Porque la ley de David dice que usted ha usado pulgares. Y comience a chatear ahí. Con un celular que sea un maquito. Y no voy a entrar ni en detrimento. De que tenga un maquito. Pero usted azaroso. ¿Por qué piensan? ¿Por qué piensan? Porque óyeme. Lamentablemente. Gente que tiene una cuenta de Instagram. Una cuenta de internet. ¿Creen que eso le da derecho. Para faltar el respeto a la figura. Si usted no me quiere a mí. No me siga. Si usted no quiere a cocodrilo. No lo siga. ¿Cuál es su maldito sofoque? Siga a la gente que usted entienda. Que tiene que seguir. Aquí hay muchos artistas dominicanos. Que yo lo testo. Porque no me gusta ni su trabajo. Ni su forma de vivir. Ni su arrogancia. Y yo no salgo a sus redes a decirle. Te odio. Porque tú eres KMM. Te odio. No, yo no hago eso. Porque a mí no me interesa. Porque pierdo energía en eso. Y hay gente que pierda energía. Y algunas veces. Uno que se siente bajito de ánimo. Abre su red. Y lo primero que encuentra un carajo. Oye, ese niño. Tú debiste adoptarlo. Oye, mira. Mira, cocodrilo. Yo estoy loco por hacerme mega millonario. Para soltar esta maldita carrera. Falso. Falso. A mí lo que más me gusta es que tú digas él. Pues no. Pues no. No me importa. Se pone a la M. Óyeme. Yo estoy. Mira, ahí está. Casi 900 mil personas me siguen. Yo espero que mañana cuando me levantes queden 10. Porque se supone que todo el mundo está en contra mía. Porque, señores. No siga el que usted odie. Siga el que usted ame. Yo sigo a Dios. Sigo al cocodrilo. Mira. Es bello tu programa, cocodrilo. Igual. Y que bueno, te sufrí mucho cuando te me enfermaste. Y sentirte en salud. Y sentirte luchando. Eso me hace sentir bien. Cuando me dijeron al cocodrilo. Creo que es mi primera intervención que tengo contigo. Cuando había estado en tu programa. Así ahora en tu etapa moderna. Que eres el criminal de Santiago. Artísticamente hablando. Entonces, señores. No pierda su tiempo. Respire. Haga yoga. Pero no siga a nadie que le moleste visualmente. Yo no sigo. Yo estoy bloqueando. Enciendo. Mira, yo no tengo. Yo no sigo chapeadora. Yo no sigo chapeadora. Yo no sigo delincuente. Yo no sigo de qué influencer. ¿Cuáles son influencers? La mayoría de influencers estaban con Gonzalo. ¿Por qué no ganó Gonzalo? Se lo pusieron frío. No ganó. ¿Por qué? ¿Y qué influencers son esos? Y se le dio dinero a esa gente. Dinero de dinero. Y eso se llama promoción a la mediocridad. Porque cómo son estos influencers. ¿Qué hacen los influencers? No hacen cine. No cantan. No bailan. No hacen reggaetón. No son arquitectos. No son médicos. No son nadie. Porque este público moderno. No todos. Subrayo nuevamente. Aparece una tigra así. ¿Y qué? Ay, me incluyo. No. No todos. Pero hay gente a Cefla que siguen cualquier disparate. Hay una tipa que enseña la vagina. Ahí tiene tres millones de gente. Hay una tipa que agarra haciéndole sexo a su novio. Ahí hay cuatro millones de gente. Y tú que quizá colocas algo sano. Dices, bueno, en estos momentos yo quiero decirle a ustedes. Que hay una propuesta de vacuna contra el COVID. Y fácilmente. Tú lo sudo. Y fácilmente en Amazon. Treinta y dos personas. Quince personas. Ahora, cocodrilo. Encuérrate. Mastúrbate en la red. Para que tú veas cocodrilo. Va a tener cinco millones de visitantes. Y eso es lo que me da pique de esta sociedad. Y uno lucha por ella. Diciéndole, señores. Acaten las leyes. Chequen las informaciones que están dando los estados. No solamente las nacionales. Sino internacionales. Chequense esta tormenta que viene aquí. Por si están cerca de los ríos. Pero eso no sirve. Porque la gente está esperando. ¿En qué va a pasar con Mosa en la Parra? ¿Con Alessandra? Que si la mami Jordan se la va a hacer ese soracho marido. Que si, óyeme. Este país ya los artistas no servimos. No hay artista. Ahora mismo el artista está. Que yo mañana agarro y me vacúo en el malecón. Y ahí soy yo artista. Entonces, ahí hay mucha gente en la Plaza Independencia. Pidiéndome autógrafo. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es falta usted de quillarte. ¿Verdad? Ya tú estás pasivo para dormir esta noche. Ya tú puedes dormir tranquilo esta noche. Desahogado, tu codrilo. Desahogado. Te quiero, Fausto. Te agradezco tu intervención en el programa. No sabes cuánto admiro tu carrera. Una carrera de sacrificios. Yo conozco cómo viene, cómo nace. El esfuerzo que ha hecho para conseguir el éxito. Eres la figura de película. Eres el más peliculero de todos los dominicanos. Y nosotros felices y contentos. De que gente que tenga la raíz, el plátano, el conuco. Que conozca la esencia de vivir parte de atrás y salga hacia adelante. Tenga hoy esa... ¿Tú estás en una casa o en un apartamento? No, yo veo en un apartamento. Porque yo soy un hombre más o menos de apartamento. Porque tú sabes que las casas. Bonito. Es un poquito más el gasto. Es un poquito más el gasto. Porque tú tienes que cubrirte. Que no se te brinque por el patio. Por las cosas y las marcas. Son un poquito... Yo vivo en la torre. Yo vivo en la esperilla. Aquí, cerca del malecón. Gracias a Dios. A mí siempre me ha gustado cerca del mar. No me ha querido ser. Y aquí estoy en la esperilla. Mi familia también vive en otro apartamento. O sea, a mí, la familia, la madre de mis hijos con mis hijos. Gracias a Dios. Tranquilo, Rubirosa. Y eso me permite a mí respirar de algunas situaciones. Y quiero decirte, el cocodrilo, que si nos vamos a sacrificar quedándonos en casa. Que él es tu pide más grande. Porque yo no estoy de acuerdo de quedarnos en casa bajo las condiciones que está planteando el Estado. Yo quiero quedarnos en casa. Que no nos cobren la luz. Que no nos cobren el internet. Que no nos cobren el telecable. Que no nos cobren la tarjeta de crédito, la Freezing. Que no nos cobren nada. Porque de qué sirve quedarnos en casa sin generar dinero. Y la cuenta esperándonos afuera. Porque el dominicano necesita salir obligatoriamente a buscársela. Amén. Porque no podemos quedarnos. Porque es muy fácil para los millonarios. A ti, cocodrilo, te puede quedar en casa. Porque tú tienes una reserva que te puede permitir llegar a cierto tiempo. Bien, como, delgado, comer, tranquilo en tu casa. Yo puedo quedar en mi casa un buen tiempo. Pero hay gente que no lo pueden hacer. Entonces, ¿cuáles son los negocios más vulnerables? Los colmados, las vainas, las cosas. Eso lo cierran. Pero, sin embargo, la fila en los bancos están pagando tarjetas de crédito. La fila en la CDE. En la CDE, el diablo y su madre están en la fila allá afuera. Porque ahí ellos no tienen miedo a la pandemia. Porque mientras usted está apagando la luz. Lo del telecable, usted tiene que ir porque se lo cortan. Se lo cortan. Entonces, yo entiendo que si el pueblo dominicano se va a sacrificar trancado en su maldita casa o su bendita casa, no le cobren los servicios. Porque el dominicano necesita servirse bien. ¿Por qué? Porque los chelitos que tengan lo pueden usar simple y llanamente para lo necesario para su comida y para su salud en cuestiones de farmacia. Así que empresarios, tanto nacionales e internacionales, no sean tan malditos. Y si son tan... Si pueden, si dentro de esa gerencia hay un humano, piensen en el dominicano. No le cobren los servicios, por lo menos por 20 días para respirar, ya que no van a dar la FP. Porque la FP se fue en afiche, en gas, en fundita, en salami. Y ahora los candidatos que hicieron eso están recogidos. Y la pandemia ahora es más grave. Ahora que tienen que ser los candidatos. O era que esos servicios que ellos estaban dando antes de las elecciones eran nada más por los votos. Demuestren, coño, que no eran por los votos, que eran por el dominicano. Ya. Fauto, duerme tranquilo. Duerme tranquilo. Y si alguien quiere entorpecer tu tranquilidad, pues no. Ya lo sabes. Pues no. Que gane la parque este año, si es que se hacen. El juego invernal. Fauto, mata, gracias. Buenas noches. Cop. Te amo. Está del diablo, Fauto. Que sigamos. En breve estaremos conversando con la doctora Lidy del Rosario, experta.